en la capital de Norte de Santander, muchos salieron a las calles. Pilar Velázquez, muy buenas tardes y cuéntenos cómo ha transcurrido precisamente este paro nacional. Buenas tardes compañeros y televidentes. Después sin mayores complicaciones transcurrió esta jornada de movilizaciones en Cúcuta. El gremio de taxistas que se aconglomeraron desde las cascadas exactamente en la avenida Malecón y terminaron en la avenida Diagonal Santander en la Plaza de Banderas, pues le exigen al Ministerio del Transporte que dé respuesta y solución ante las aplicaciones móviles como Uber. La vez pasada, hace dos años hicimos una igual marcha nacional y automáticamente nos sancionaron a Uber. Ayer, como sabían que íbamos a hacer una marcha a nivel nacional también nuevamente, volvieron nuevamente a sancionar, pero esta vez a la aplicación Cadivi. Nosotros nos hacíamos hace unos años, alcanzábamos a hacernos 90, 100 mil pesos, hoy en día estamos haciéndonos por ahí 55, 60. Si Uber quiere meterse a esta cuestión de este trabajo, pues que entonces legalicen los carros y compren los cupos así como nos ha tocado a nosotros. Asimismo, le exigen al Ministerio del Transporte continuar con las mesas de diálogos para llegar a un acuerdo entre el transporte y el trabajo informal y también a las aplicaciones como Uber que siguen creciendo a nivel nacional. Que llegue usted en carro particular y preste un servicio de taxi porque no se va a usted a enterar qué pueda pasar con eso, puede prestarse para un atraco, para un secuestro, para muchas cosas. Entonces, mientras que nosotros estamos legalmente constituidos y afiliados a una empresa ante el Ministerio del Transporte, pues tenemos todas las reglas claras. Las autoridades de tránsito y transporte de la ciudad de Cúcuta acompañaron esta movilización que se tomó en las diferentes calles de la ciudad para evitar cualquier tipo de acontecimiento. Pues esta es toda la información por el momento, sigan ustedes compañeros en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.